¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí el batazo hacia lo profundo va hacia atrás Arsia. ¡La bola arriba! ¡Arriba! ¡Y lejos! ¡Con ron solitario para Adriensa! Para poner el juego ahora 4 a 2. El batazo hacia el right field va hacia atrás buscando la pelota Danri Vázquez. Zona de seguridad. La pelota pega contra la pared. Castro lo está mandando para la goma. Va Arsia para la segunda. Anota Castro y el juego ahora 4 a 3. El batazo hacia lo profundo del left. ¡Fla bola arriba! ¡Arriba! ¡Y lejos! ¡Un ron de 2 carreras para José Rondón! ¡Pone adelante a los leones del Caracas! ¡En este cierre del tercer inning! ¡Cinco carreras por 4! El batazo hacia lo profundo del center field va hacia atrás buscándola. Castro la bola arriba. ¡Arriba! ¡Y lejos! ¡Con ron de 2 carreras para Danri Vázquez! ¡Pone adelante a los tiburones de la guaira! ¡6 carreras por 5 en este séptimo inning del sexto juego de la gran final! ¡Con ron baltín Polar, la malta oficial de la LBBP! ¡Rolling! ¡Complicado! ¡Michael García! ¡El tiro hacia la inicial! ¡Y le trae a la goma Torres! ¡A Juan Infante! ¡Y esto se ha empatado a 6! ¡El rolling por tercera! ¡El disparo al plato! ¡Hay un out! ¡El tiro a la inicial! ¡Doble matanza! ¡Arriba! ¡El batazo hacia el right field! ¡La bola! ¡Arriba! 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 ¡Y lejos! ¡Y los Leones del Caracas han dejado en el terreno a los tiburones de la guaira! ¡Y consiguen el título! ¡Leones del Caracas consigue el campeonato y el ansiado título 21! ¡13 años pasaron desde el último campeonato del equipo capitalino! ¡Una temporada soñada para jugadores, para los directivos y para los fanáticos! ¡Ya entregando el trofeo de campeón a los Leones del Caracas! ¡Campeones de la temporada 2022-2023! ¡Derrotando a unos aguerridos tiburones de la guaira! ¡En lo que fue una gran final! ¡Una estupenda manera de cerrar un campeonato que nos trajo emociones de principio a fin!